¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores. Aquí estamos una vez más en vivo transmitiendo desde la cúpula del CCK, reunidos con un grupo de periodistas de diversos medios gráficos cuando faltan nada más que siete días. El domingo que viene a esta hora estará cerrando ya el comicio de las elecciones legislativas. Nosotros vamos a estar nuevamente con Ronda de Editores cubriendo la elección, pero en horario especial. Ronda de Editores el próximo domingo, domingo de elecciones, a las 22 horas. Hoy tenemos mucha tela para cortar con esta mesa que nos acompaña. 23 horas, perdónenme, 23 horas el domingo que viene Ronda de Editores. Ahora sí, Jorge Liotti, editor jefe de política del diario La Nación, que se ocupa, por supuesto, en su título principal de hoy, del tema de las elecciones. La gran batalla que se está dando en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal como figura principal del oficialismo allí, mucho más que los propios candidatos. Y Cristina Fernández Kirchner, que mañana va a estar en un acto en la cancha Racing, en Avellaneda. También con nosotros, Pablo Ibáñez, redactor de la sección País, del diario Clarín, que viene siguiendo esta campaña, tramo a tramo. También Clarín hoy se ocupa en la portada lo que son estos últimos días finales hacia la elección de medio término del domingo que viene. Sumamos esta noche a la mesa Federico Van Mameren, secretario de redacción del diario La Gaceta. Hay una fuerte apuesta del gobierno de Cambiemos para obtener un buen resultado también en el norte de nuestro país. Vamos a ampliar un poco también el panorama nacional del resultado que puede llegar a ver en las elecciones. Analia Argento es editora de política del sitio web Infobae. Allí dan cuenta de lo que fue el paso de Cristina Fernández Kirchner por uno de los reportajes que dio, en este caso con la negra Bernasi, en una nota que escribe Ernesto Tenenbaum. Y también Fernando Siveira, periodista de Página 12. Página 12 hoy se ocupa en la portada de lo que fue y denuncia irregularidades en el operativo por el cual le quitaron la prisión domiciliaria a Milagro Sala y volvieron a alojarla en una cárcel común. También se suma Fernando Rosso, director de La Izquierda Diario, un sitio también de noticias partidario de la web, donde ellos se ocupan de otros los temas de la semana, sin lugar a duda, que fue el paso de Mauricio Macri por el coloquio de idea, donde los empresarios mostraron mucho entusiasmo con la coyuntura, aunque la noticia de que la inflación de septiembre había sido de 1.9 fue un golpe para los concurrentes. Vamos a ya analizar todos estos temas. Buenas noches. Gracias a todos por venir. Bueno, ¿cómo viene el cierre de la campaña esta semana? Bueno, ahí como planteaban un poco los títulos, me parece que ahí hay una apuesta de Cristina. No hay encuesta que diga que gana Cristina, la verdad que todas las encuestas están diciendo que gana Esteban Bullrich, hay dos puntos como mínimo, la que menos marca, marca dos puntos de diferencia. Y lo que dice el comando de campaña de Cristina, que obviamente esto se puede revertir, vino el catalán, tiene un consultor catalán que vino esta semana para estar ahí. Que es muy importante, ha sido muy relevante el catalán. Le hizo mucho caso a Cristina, algo raro, porque hasta ahora generalmente en las campañas no había sucedido. Y bueno, él plantea que cree que la ola a favor de Cambiemos ya como que pasó, y que ahora puede empezar a declinar un poco, hablaban del índice de inflación, que un poco puede haber pinchado, el debate del otro día, y bueno, cree que pueden revertir con estos actos con mucho fervor, ¿no? Claro, ahora, yo no sé si fue para pinchar un poco la expectativa y que la gente vaya a votar, pero Federico Salvai, el jefe que es clave, el armado político de María Eugenia Vidal en la provincia, dijo, ojo que es muy chica la diferencia y no es lo suficiente como para creer que vamos a ganar. Ese me parece que es un dato novedoso porque todas las encuestas, como dice Fernando, están beneficiando a Cambiemos en Provincia de Buenos Aires, y la misma Vidal está planteando que ella está con mucha visibilidad, con mucha presencia, apostando, jugando casi tan fuerte como juega en La Paz. Recuerda que en la última semana de La Paz, Vidal tuvo un nivel de exposición altísimo, incluso los propios dirigentes de Unidad Ciudadana decían que sumó 3 o 4 puntos, le arrebató de alguna manera a más en el conurbano en el último tiempo, como que empardó la elección. Ahora está jugando eso. La consulta es si efectivamente está esta diferencia, hoy estaba hablando con un dirigente de Cambiemos, está dentro del margen de error, dicen esto dentro de las encuestas, 2 puntos, 3 puntos, puede ser un margen de error, pero yo tiendo a pensar que de alguna manera se está bajando un poco la expectativa, porque yendo un poquito más allá, me da la impresión que se empieza a jugar el tema de hacer una muy buena elección, y posiblemente Cambiemos tenga la posibilidad de hacer una elección impensada hace 3 o 4 meses, de estar en 40 o superando muy cerquita los 40 puntos, que hace 4 meses creo que nadie podía pensar que eso podía ocurrir. No, pero en Provincia de Buenos Aires, con un candidato como Bullrich, que no es un candidato que ha sido exitoso per se, de hecho está hablando muy poco, la candidata es ella y Vidal, me parece que ahí está la apuesta, y me voy un poquito más, quizá empecemos a ver que el domingo no solo se juegue contra Cristiano, contra el periodismo, sino se jueguen los éxitos relativos de los distintos actores del macrismo, cómo le va la reta en Capital, cómo le va Cambiemos a Vidal, incluso cómo va lo nacional, donde de alguna manera uno puede medir más la variable de Marcos Peña. En Tucumán no cambia. ¿En Tucumán? En Tucumán no cambia. En Tucumán las encuestas aparentemente plantean, o esta ola porteña tal vez señala que puede haber una mejora de Cambiemos, pero no alcanzarían, por los números que tienen en la provincia, a que el peronismo no gane, al contrario. Claro, Tucumán gobernada por Alperovich, peronista, digamos, exministro. Alperovich, el tiretero, gobernada por Mansur. Gobernada por Mansur, el exministro de Salud de Cristina Kirchner, y ahí el candidato es un candidato al que el gobierno le puso mucho, que era Cano, ¿no? Le puso mucho, pero me parece que el gobierno no confió en Cano, me parece que el gobierno nacional lo puso como dándole un premio, reconociéndole que había sido un impulso importante para las elecciones. La quema de urnas y toda la historia que hicimos en el papelón los tucumanos. Pero fue simplemente darle un ministerio y no un apoyo más fuerte. Real para el desarrollo norte como más electoral. Jorge. Yo lo que decía, no, completando un poco lo que comentaba Pablo, me parece que de todos los que aportan números y pronósticos, en el Búnker de Vidal es donde son más escépticos, curiosamente, inclusive a veces más que el propio kirchnerismo. Con esta idea de que no se duerman, creo que les pesó un poco que antes de las PASO se dejaron llevar un poco por esa idea de que a nivel nacional les estaba yendo bien y ellos en provincia no les estaba yendo tan bien. Y por eso apareció ese sprint final de Vidal, digamos, en los medios y demás, y así todo, perdieron por poco, ¿no? Claro. Entonces me da la impresión de que ahora quieren evitar cometer ese error, decir, esto está resuelto. Porque en Casa Rosada ya hay una sensación más de tranquilidad, es decir, el 13 de agosto hubo un triunfo, en todo caso ahora avanzaremos más. Yo creo que Vidal trata de salirse... Ser más prudente. Más prudente porque sabe que es una elección compleja, que se van a sumar votantes, que puede haber algún cambio, son elecciones raras estas con la PASO y la general en una legislativa. Entonces no quiere, yo creo, cometer el error de pensar que está resuelto. Ahora, lo que decía Pablo, cómo va a quedar cada una de las figuras de Cambiemos, ¿no? También acá parece, por lo menos las encuestas dicen que el Macri es el que está un poco capitalizando en suba de imagen positiva este momento. Sí, a mí me parece que Macri y María Eugenia Vidal. Después vamos a hablar del coloquio de ideas, pero son las dos figuras, me parece, que tienen mayor impacto en el círculo rojo y también en todo el país. La figura de María Eugenia Vidal está... Visiblemente es la mejor figura que tiene el gobierno, pero también me parece que hay como una estrategia, primero de no triunfalismo, para el día después también mostrar lo que crecieron de la PASO hasta ahora, ¿no? Buscar el voto de los que no fueron a votar es otra parte de la estrategia y después en cada distrito hay una estrategia. En algunos lugares se está mirando al 2019. Entonces es, será en Tucumán, crecer un poquito. Digamos, crecer, aunque no ganen un diputado más, es la primera... Claro, lo mismo en algunos distritos del conurbano, donde quieren ir empezando a penetrarlo, ¿no? Porque vos fijate que, por ejemplo, en la Patagonia, que no te mueve el amperímetro para el 2019, también cambiemos, se está haciendo mucho esfuerzo. El presidente estuvo en la provincia de Río Negro, ¿por qué? Porque quieren, aunque sea en algún lugar, tener un diputado más. Empezar a crecer. Para después también en el Congreso tener que negociar menos, ¿no? Yo creo que, digamos, yendo un poco más estructural, hubo un debate, ¿no? Después, pospaso, hubo una discusión de qué es lo que había pasado, qué pasó con el kirchnerismo, la nueva derecha, si tiene una nueva hegemonía o está construyendo una nueva hegemonía. El PRO, yo creo que puede llegar a confirmar que el partido que detenta en el Estado, digamos, es el que es más fuerte. Y que la situación, porque lo nuevo, digamos, que se discute es sectores populares que voten a esta derecha, ¿no? Esa es la discusión. Y que el cambio para los sectores populares del conurbano bonaerense, mientras el kirchnerismo se apoyaba en los intendentes que conocemos todos, y la base de pobreza estructural del 30%, no fue tan violento, aunque de un ajuste que los últimos años venía, y por lo tanto, digamos, detentando el poder del Estado y una eficaz máquina de propaganda que tiene el gobierno de las redes sociales o de un blindaje mediático importante, y pese a todo eso está peleando, digamos, hay una polarización, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y está tratando de pelear llegar al 40%, digamos. Me parece que esta elección está diciendo mucho más de lo que fueron los últimos años que si logra una configuración política para lo que se viene, ¿no? Sí, no, me quedo con el tema de que uno mira que el resultado, posiblemente 40% provincia de Buenos Aires o 40% país, que es un número que está tirando gobierno, yo creo que es un número impensado y es un número enorme, porque además, no solo el propio número, sino comparativamente, porque lo que queda adelante, nosotros mañana sacamos una nota con ese tema, posiblemente el peronismo que tiene hoy 14 provincias solo gane en 7, digamos, y no quede ninguna estructura lo suficientemente sólida como para arrancar qué es lo que viene. Entonces también, no solo el número... O sea, 7 de los gobernadores peronistas perderían... El pan peronismo de Urtubey, Ainfran, Esquiareti, Manzur y demás, tiene 14 provincias, puede ganar en 7, digamos. El principal partido de la oposición solo puede ganar en 7 provincias de 24. Yo creo que el 40 es importante en sí mismo y también respecto del otro 60. Claro, el comparativo. Porque el otro 60 está fragmentado, no tiene un liderazgo claro, entonces vale más ese 40. Por la fragmentación. Por la fragmentación. ¿Y qué figura queda? Dicen que Urtubey, a mí me parece un poco apresurado, pero que quería lanzarse después de... inmediatamente después como precandidato presidencial. Lanzarse, me parece que no, pero sí lo que está haciendo un trabajo intenso en estos días para conversar con Florencio Randazzo, Diego Bossio, digamos, con lo que va a quedar, los heridos del peronismo, ¿no? Él dice que también una figura importante, relevante, es Sergio Massa, y con Rosana Bertone está alineado. La gobernadora de Tierra del Poder. Sí, lo que ellos están trabajando fundamentalmente es en armar un bloque en el Senado, detrás de Pichetto, y reunirse los gobernadores, como primer paso. Pero, ¿cuál es la figura del peronismo? Difícil. Me parece que Urtubey y Schiaretti son... No, pero Schiaretti va a perder, ¿no? Está, está, es difícil. Es particular eso, porque Manzur, yo creo, Manzur ganó por 22. Sería muy raro que Cambiemos pueda cortar esa diferencia, digamos. Me parece que también vamos a entrar en una ecuación donde no solo el resultado particular de esta elección, porque también yo con esta elección hay que mirar el dato de las terceras fuerzas. Schiaretti pierde y uno lo mide, los propios cordobeses lo miden Schiaretti, y tiene 60 de imagen positiva a la gestión, y su candidato sacó 27 puntos. Es decir, tenés un problema de si esta elección bola, me dicen, términos efectivos del dirigente vale o no vale, o queda en pie o no queda en pie para lo que viene. Es una lectura convencional, pero posiblemente lo que empieza a partir del 23 a un dirigente como Randazzo, que pueda sacar 6 puntos en Provincia de Buenos Aires, por ahí es un actor de una mesa... La argumentación de todos es que esta elección está nacionalizada entre Cristina y Macri, entre pasado y futuro. Que por eso los demás, digo, las terceras fuerzas en Río Negro, en Neuquén, en Santa Fe, quedan todos seguidos. Ha sido letal para todos, para Masa y para Lustó. Hay que ver el efecto, el efecto es llamativo, es para estudiarlo, lo de las PASO, que tanto denostó el gobierno. Yo creo que tanto en 2015 como ahora le resultó beneficioso... Bueno, de hecho ahora están diciendo que por ahí no las modifican. No las modifican nada. Yo creo que han llegado al poder por eso y ahora lo tal, ¿no? Terminan y muy perjudicial para las terceras fuerzas. Prácticamente es la desaparición de Masa, ¿no? Como fuerza independiente y bueno... Sí, es cierto que con la PASO, que en general la PASO, salvo en este caso, funciona como una especie de gran interna de la oposición. Como que termina explicando en la oposición quién es la mejor oferta. Acá funcionó de alguna manera al revés. Es esa particularidad también de que cambiemos, te lo dicen los consultores, está muy con la expectativa de ser distinto al pasado, vende futuro y tiene poco presente. Que también es una particularidad que tiene que ver para entender un poco esta especie que es cambiemos desde lo político, cómo opera y hacia dónde va. Y en capital es donde va a estar más maduro el proyecto político, ¿no? Ya después de 8 años de Macri y ahora Rodríguez Larreta, se encamina Elisa Carrió, si se repite algo parecido, a sacar un caudal de votos extraordinario. Esta semana hubo debate con Lilita Carrió y no tuvo una gran performance tampoco, pero parece que nada incide, ¿no? Sí, fíjate que casi no hace campaña ella, ¿no? Sí, fue bastante, la verdad fue muy rara su performance en el debate, ¿no? Entre que estaba como distraída, se olvidaba los nombres de sus propios compañeros de lista y después, bueno, ese final con esa declaración que todavía está tratando de aclarar que es lo que dijo y salió en un reportaje en La Nación, ¿no? Sí, después dijo que pide disculpas, que se lastimó a alguien porque ya me ha dicho que hay un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile. En cambio, ellos estaban un poco enojos, porque ellos que son muy cuidadosos del marketing político, del coaching de los candidatos, digamos, un acarrió fuera de esos cánones les hace un poco de ruido. Parece Aníbal Fernández, ¿no? Cuando dice algo así. Claro, digamos que lleva una diferencia lo suficientemente grande como para poder ganar igualmente, pero no cayó bien eso. Dos cosas hay, una es que creo que Filmus también habló en algún momento de Santiago Maldonado, pero la pregunta se la hizo concretamente Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, que le hizo la pregunta, que la hizo, no sé si patinar o no, o por una autoconfianza que tiene por tanta cantidad de votos que supuestamente va a confirmar, pero lo que dijo nos hace debatir sobre las aberraciones o no de lo que dijo Carrió, mientras la causa sigue planchada, digamos, ¿no? El nuevo juez se entrevistó esta semana con una comisión de diputados de Derechos Humanos, de los diputados, Natalia Seligra, Victoria Donda, fueron a ver al juez, le preguntaron qué pasaba, por una pregunta que nos hicimos muchas veces acá, que no llamaban a declarar a Noceti, por ejemplo. El jefe de gabinete Patricia Burrich, ¿no? Pablo Noceti, que había estado horas antes del operativo. Está comprobado por investigaciones periodísticas, por declaraciones de testigos, se le había criticado al juez Sotranto, que estaba antes, que no lo había llamado a declarar, y Gustavo Geralt, el nuevo juez, le dijo, no puedo responder sobre eso. Seligra particularmente, González Seligra le preguntó, ¿qué pasa? Que después de tanto tiempo, y tantas confirmaciones, de que no se... Entonces, me parece que eso juega también en la campaña electoral, ¿no? Porque la crisis de Santiago Maldonado es una crisis importante, y creo que eso que se le salga a la cadena Carrió por ese lado... Hasta ahora la secuestra no mostró que el tema Maldonado haya influido, y en unidad ciudadana estaban esperando que tal vez, con este error que cometió Lilita Carrió, pueda tener esta semana... Estamos hablando de una diferencia muy pequeña que hay entre Cristina y Burrich, y por ahí un punto, algo puede hacer una diferencia. Igual es grave que diga algo así, ¿no? Porque me hace recordar cuando decían, los desaparecidos están paseando por Europa. Hay cosas que no se pueden decir. Y aparte diciendo que tiene el 20% de posibilidades, ¿de dónde saca el porcentaje? Y se equivocó en las siglas, dijo RIM. RIM. Habrá que decir RIM. Y RIM, lo dijo María del Carmen Verdú, es Regimiento de Infantería de Montaña, ¿no? O sea, que capaz que el inconsciente le jugó una mala pasada. Sí, no, a mí me parece, me preocupa que los dirigentes tengan este nivel de discusión. Me parece que Maldonado no debería ser un tema de discusión de los candidatos. No es una cosa que se puede tironear y que signifique una pelea entre los candidatos. Al contrario, debería ser algo que unifique. Me parece que ahí hay una muestra de una mala calidad de nuestras elecciones. Es que parece que al principio hubo una interpretación dual respecto de que si el kirchnerismo lo estaba queriendo utilizar y el gobierno viendo la reacción de la opinión pública, parece que todo eso tuvo un pico ese fin de semana de la marcha en Plaza de Mayo, con los disturbios de... Es que incide, sin ninguna duda. Obviamente. Vos dijiste bastante clara con ese tema. Ayer estuve en una charla con Leiras, que te contaba recién... Marcelo Leiras, politólogo. Para mí me queda con una idea que él dice que lo que ocurre con Maldonado es que de alguna manera se rompió el consenso alfonsinista de que la cuestión de los derechos humanos son una cuestión general y de alguna manera intocable, digamos. Después de la tragedia de la dictadura, digamos, como que hay temas... Y él lo plantea como que ahora hay sectores que manifiestan abiertamente, de alguna manera, su apoyo al accionar de gendarmería, y yo creo que ahí se suma. Para mí lo de Carrió tiene una particularidad. Carrió yo creo que es, después de Macri, la figura más importante de Cambiamos. A pesar de Vidal, digamos, de lo que significa como emblema y como... Y por el peso que provoca cada vez que ella habla. Exactamente, lo que significa Carrió. Y que Carrió diga esto, y de alguna manera el gobierno, después de mucho silencio, posturas equívocas, digamos, me parece que hay como una dejadez o jugar un poco al vacío. Decir, bueno, el silencio es un negocio de Cambiamos, porque posiblemente haya muchos sectores que son... Del núcleo duro de Macri, quizás los más activos, quizás los más enérgicos y los más activos en la militancia, Cambiamos, que tengan una mirada respecto a ese tema. Bueno, de hecho, Patricia Bullrich empezó diciendo algo muy parecido a lo que está diciendo Carrió ahora. O sea, que hay una visión, una ideología dentro del gobierno que la verdad... ¿Y hay algo similar? Ah, perdón, Jorge. No, creo que hubo como una curva en el gobierno cuando percibe esto que decía Fernando, de que le estaban atribuyendo inacción al gobierno respecto al caso Maldonado, desinterés. Entonces empieza a actuar, es cuando empiezan a aparecer los datos del peritaje de la gendarmería, aparecen datos sueltos. Cuando el gobierno percibe que la opinión pública entiende que el gobierno está haciendo algo, desacelera otra vez, ¿no? Y en esa situación estamos. Pasó de cierto desapego, cuando se produce la marcha y presiente que eso lo puede afectar, reacciona, aparecen datos, apoyan la causa, qué sé yo, y después cuando empiezan a medir y dicen, bueno, no impacta más, vuelve a bajar. Ahora, tema Milagro Sala, ¿tiene algún grado de paralelismo más allá de la cuestión en sí de la construcción de la Tupac y la organización respecto de si está bien o está mal los procedimientos mediante los cuales, más allá de su inocencia o culpabilidad en las causas, si los procedimientos mediante los cuales la metieron presa cuando todavía no tiene condena y mucho más ahora hay una denuncia página 12 en la tapa con relación a que le quitaron la prisión domiciliaria alegando que no cumple con los exámenes médicos de preservación de su salud. Y como el objetivo de la prisión domiciliaria era preservar su salud, la mandan de vuelta... Ahora, si ella está detenida porque es prisión domiciliaria, ¿no la pueden llevar a un hospital porque ella no va sola si la lleva a gendarmería? O sea, ¿la pueden sacar a las 7 de la mañana de su casa sin avisarle a los abogados expresamente por pedido del juez? ¿La pueden llevar a otra cárcel y no la pueden llevar a un médico? Yo no entiendo. A mí me suena raro. ¿No debería hacerse plantearse como pregunta si los formatos de una acción incorrecta en una acción judicial? Me parece que es casi una pregunta un poco... Ahora, políticamente para Morales en Jujuy es una base... Fue importantísima. Fue importantísima consolidación de su poder en Jujuy. Su política fue en base a la causa de Milagros Sánchez. Ahora, igual que con el caso de Santiago Maldonado, si no tuviera una justicia que actuara de acuerdo a las necesidades del gobierno, en el caso, pueden hacer silencio con el caso de Santiago Maldonado, insisto con lo mismo porque no lo llaman a declarar a Noceti. Si llamarían a declarar al jefe del ministerio de la Secretaría de Seguridad, sería... Tendrían que hacer... Bueno, o sea, que la justicia actúe de esa manera. Y en Jujuy me parece que lo mismo. Lo hemos discutido varias veces. La causa de origen empieza por una movilización y se van agregando causas. Eber Vicky se hace esas preguntas hoy en Página 12 diciendo si la podían llevar por la fuerza al penal de Alto Comedero, por qué no la podían llevar al hospital. Entonces me parece que de acuerdo a las necesidades electorales, una semana antes de las elecciones, y más allá de todas las diferencias y los cuestionamientos que se puede hacer a Milagro Sala, su forma de organización, me parece que hay un sesgo en la justicia clasista y racista en el tratamiento, porque acá hubo genocidas y hay genocidas que fueron tratados como señores, fueron presos, pero nunca se vio a nadie que se lo trate de esa manera como se trata a Milagro Sala. Tenga casi un batallón de gendarmería en la puerta con alambres de púa para impedirle salir y como está explicado hoy, lo dice Vicky, esta interpretación tortuosa que decía Ana Lía, que hacen de, bueno, como la Comisión Interamericana dice que corre serio riesgo su vida, entonces la llevamos a la fuerza. Ahora, ¿va a ganar nuevamente? Se espera, sigan, ¿no? Las PASO Morales, la elección en Jujuy. Es lo que se prevé. Sí, me parece que todo va aislado. Para el gobierno Jujuy es como la perla del norte. Claro, para el gobierno Jujuy, ese es el marco, porque ellos apuestan a tratar de romperle bastiones del peronismo en el norte y un poco... Pero no derrama a las otras provincias del norte. Es decir, creo que Urtubay está cómodo y Mansur está cómodo en Tucumán. No derroman en Tucumán. Derrama al resto del NOA, digamos. Tampoco hizo una elección tan... Sí, muy buena, Morales. La Roma, porque no nos olvidemos que Morales llega a la gobernación con un pedazo de peronismo que es aliado a masa. Eso después se rompe y hace una elección, la gana, pero no queda con tanta estructura. Y es cierto esto, en Catamarca, Corpachi gana, en La Rioja, Casas gana. Zamora, en Santiago. Zamora, en Santiago. Tampoco es que derrama ese efecto. Bien, vamos a una tanda. Quédense que nos quedan un montón de temas para abordar todavía. Enseguida volvemos. Ramón y Crocs. Ramón y Crocs. Entonces, ya tenemos que hacer un buen sentido. Vamos a ver el tema. Gracias por ver el video.